El sistema de orden y seguridad interior tiene que tener aspectos claros de inteligencia, tiene que tener aspectos claros de tecnología y tiene que tener aspectos claros también sobre la normativa y protocolos de carabineros en el actual de la fuerza. En el primero de ellos, la inteligencia, efectivamente tiene que haber órganos destinados a efectuar una mayor inteligencia para combatir todas estas bandas de narcotráfico, incluso el tema terrorista. Y en eso creo que no se ha enfocado ninguna discusión ni se ha planteado normativa en ese sentido. Y creo que es muy importante en aspectos de seguridad interna y orden público interno esa cuestión. Segundo también, respecto a la tecnología, creo que hay que dotar a nuestras fuerzas armadas, y en este caso las fuerzas de orden y seguridad, tanto carabineros de Chile como la policía de investigaciones, de equipamiento adecuado para su protección personal, pero también de equipamiento adecuado para repeler a los delincuentes y actividades delictivas.